¿Ahorita vienes de dónde? Ahorita vengo precisamente de una comida porque el 25 voy a estar en el domo, el otro mes. Invitado por cierto, y andábamos viéndolo en la producción porque ya otra vez me voy y ya no voy a ver esos vatos, pero anoche jalamos en Ciudad Juárez, ando bien madre, ahorita no he dormido nada, he dormido como una hora y media el día de hoy. Ah, gracias güey, eso sí siempre se agradece. Aquí lo pongo, no te pongo. Ahí está. Listón azul. Yo te empecé a seguir desde costumbre porque no sabía nada de Elías Medina hasta que saliste en un dato con quien quiera Dios. Sí, no, pues eso es una de las cosas que me ha ayudado a mí güey. ¿Es el dato con costumbre? Sí, no. Fíjate que yo no sabía nada de ti hasta que te vi bien con costumbre. Sí, güey. Y luego sabré que tú lo compusiste esa canción, pues otro rollo. Bueno, pues ya vamos a iniciar la entrevista. Adelante. Estoy con Elías Medina. Elías, ¿cómo estás? Bien, compadre, muy agradecido que me hayas tomado en cuenta para este espacio donde yo veo que han venido muchos muy perros muy correteados. ¿Tú crees? Entonces, este, es un honor, compadre. Muchas gracias por la invitación. Y hemos coincidido en invitados. Yo he invitado, por ejemplo, a Martín Elizondo, a Trejo, de Carácter Norteño. Adrián González, pues vino antes que tú, que tú lo entrevistaras. Y así, o sea, hemos parejeado un poquito. Tienes tú un programa muy similar. ¿Cómo se llama? La Cheve. La Cheve. La Cheve. Un segmento ahí en YouTube que... Una Cheve con. Una Cheve con. Y ahí invito a distintas personalidades. Han ido, como bien dicen todos estos grandes amigos, como Adrián, como Trejo. Y pues ahí yo siempre lo usé como una manera de que la gente llegara a mi música. Se hace cuenta que si yo invitaba a Fernando Lozano y Fernando Lozano tenía por ahí algún fan que lo encontraba, que se diera cuenta que el que lo estaba entrevistando, en realidad, hacía canciones. Ese siempre fue mi fin. Y luego pues ya se hizo como un complemento a mi carrera. Y ahí van, ahí van. Perfecto. ¿Él es Medina? ¿Es nacido en Monterrey? Sí, compadre. Aquí en Monterrey, Nuevo León. Aquí 100% regio. Regio Montano. Excelente. ¿Colonia? Yo soy, en realidad, del centro de San Pedro, Garza García, Nuevo León. Ahí fueron mis primeros años. San Petrino. San Petrino. Pero luego ya viví por todos lados. He estado, viví un tiempo también ahí mismo en San Pedro por el área de Vistamontaña. Luego viví en San Nicolás. Luego me regresé a San Pedro. Y luego en Monterrey. Y ahorita vivo en la carretera. Entonces he andado por todos lados, compadre. Ok. ¿Te llamas Elías Medina? ¿Tienes segundo nombre? Yo me llamo, es que en realidad yo me llamo Elías Gerardo González Medina, güey. Nada más que el Medina siempre fue, como yo siempre viví con mi familia materna. Este, convivía yo con mis tíos, íbamos a la misma escuela. Entonces me consideraban como uno más de ellos, ¿no? Y en lugar de mencionarme por mi apellido paterno, este, me mencionaban por el apellido de toda esa familia, que era la familia Medina. Entonces, desde siempre, todo el mundo, desde bien morro, me conoce como Elías Medina. Incluso antes de que yo me dedicara a esto de la música, yo ya era Elías Medina para la raza, o sea, ¿no? Entonces también te llamas Gerardo González. Como el del corrido, sí. Oye, qué chulada, ¿no crees? Sí. Que tengas muchos nombres. Como el del corrido, compadre. Que se acomodaban bonito. Tu padre, ¿cómo se llama y a qué se dedicaba? Mi padre, Elías González Valdez. Él se dedicó, pues, en realidad siempre fue maestro. Él era profesor, no sé si de primaria o secundaria o una cosa. ¿Sabes? La verdad es que yo casi no conviví con mi padre. Él se separa de mi madre cuando tenía yo, pues, yo creo que ni los dos años. Luego él ya hace su familia y hasta sus últimos días vivió en el estado de Coahuila, entre Saltillo y otro pueblito que estaba ahí a los alrededores donde daba clases. Pero siempre se dedicó a la docencia. Él era maestro. Ok. ¿Tu padre también es de Monterrey o viene de fuera? Él es de, en realidad, creo que él es de Montemorelos. Y, pues, un tiempo, luego vivió en Guadalupe y luego fue cuando ya se separa de mi madre, que es cuando se va a Coahuila. Ok. Y ahí es donde ya se queda para siempre. ¿Tu madre es de allá de Coahuila o no? No, no, no. O sea, mi mamá es de aquí de Monterrey también. Este, y ella, pues, se queda aquí cuando él se va con otra. Ah, ok, ok. Ya entendí. Ya entendí la diferencia. Pero, este, pero no, ahorita, por ejemplo, hablando precisamente de eso, ya hasta conozco a la señora con la que mi papá hizo vida después, a mis medios hermanos, que son mis hermanos en realidad, y ya lo tomas con una madurez muy distinta. Este, sé lo que esa señora quiso a mi padre como mi mamá. Yo creo que quiso a mi padre y viceversa, ¿no? Son cosas, circunstancias que uno nunca debe de juzgar. ¿Tuviste hermanos acá con tu familia? No, soy hijo único de ese matrimonio de Elías y Tere. Soy hijo único. Siempre, siempre me hubiera gustado haber tenido esa relación con un hermano que hasta ahora lo experimento ya que soy papá. Hermano menor o hermano mayor, ¿qué te hubiese gustado tener? Ah, no sé, qué buena pregunta, pero yo creo que uno mayor. Uno mayor que tú, como el ejemplo. Sí, exactamente, eso me hubiera gustado. Excelente, para tomar un poquito de agua. Claro que sí. Estás aquí presionado. Claro que sí, compadre. Excelente. Ahí estamos. Tu lado musical, ¿a qué crees que se deba? La composición, el cantar. ¿De quién quieres que venga? Yo creo que viene de los dos lados, fíjate. Del lado de mi familia materna, la señora que a mí me cría, mi abuela materna, que siempre la vi como mi madre, ella cantaba, o sea, le gustaba mucho cantar, lo hacía bien. Obviamente nunca hizo nada, ni amateur, ni mucho menos profesional, pero era la señora que le gustaba mucho cantar, que todo el día estaba cantando, y yo sabía que era entonada. Por el lado de mi familia paterna, yo sé que mi padre, en paz descanse, era un hombre que le gustaba mucho escribir. Entonces, él tenía libros completos, libretas completas de escritos, de poemas, de corridos que él inventaba, y yo creo que de ahí me viene la vena de la escritura, porque así mismo como, vaya, la gente me conoce como compositor, pues también me gusta mucho escribir prosa, hacer intentos de cuentos, entonces siempre se me ha dado ese lado, y yo siento que viene esa combinación ahí, de la cantada y la escribida. Sí, porque también, o sea, mucha gente puede tener la habilidad del canto, o de la guitarra, o del acordeón, pero la composición se cuesta aparte, ¿no? Se cuesta aparte. Pues es una cosa que yo descubrí, que lo fui desarrollando, y que luego incluso se convirtió completamente en mi estilo de vida. Cuando a mí me hacen compositor, porque siempre digo que a mí me hicieron compositor, las circunstancias, es cuando descubro que para escribir se necesita vivir, y yo me la pasaba del tingo al tango, haciendo, aventurándome a muchas cosas, al grado de que yo todo el tiempo estaba buscando involucrarme en algo o con alguien para tener una historia que contar. Ahorita, pues la prueba está en que, pues tanta canción que tengo, y que mucha gente de repente me dice, ¿a poco sí te pasó? Y pues sí, así fue, porque pues sí fui enamorado, borracho y de todo. Buen, y todo. Oye, a mucha gente que he entrevistado, algunos que componen temas, algunos es ficción, algunos me platicaron del libro vaquero, viejones, viejones, así como Poole Espinosa que compuso Recuerda mi Ben de los bravos, viene de inspiración de novelas, así de las que ellos leían, Recuerda mi Ben, Ben a mí, o sea, y más gente que he entrevistado platican de vivencias de un ajeno a ti, yo creo que también tú has compuesto de alguien más, pero digamos que la mayoría que tú compones es porque tú lo viviste, eso es clave, ¿no? En tu caso. Sí, yo siempre lo he dicho, yo tengo solo un par de canciones que no me pasaron a mí, todo lo demás son circunstancias que yo he vivido, que si me han engañado, que si yo engañé, cuando pretendí olvidarme de todas las mujeres para concentrarme en una, todo ese tipo de cosas que son, digamos, escenas comunes en la vida de uno, y por eso yo creo que la raza las ha abrazado tan bonito, porque sí, pues sí tal cual, a mí me pasó, como les digo, yo he sido el mil amores y también el pendejo, entonces se trata de eso, ¿no? Oye, Elías, ¿hasta qué grado estudiaste? Yo estuve, no terminé la carrera, me quedé, si mal no recuerdo, en la segunda universidad que estuve, me quedé en el segundo tetra, porque ya de ahí empecé a hacer música y no lo dejé de hacer jamás, hasta la fecha, pero sí estaba estudiando comunicación en la única, aquí en el centro de Monterrey, en el Obispado, y ahí me quedé como en el segundo tetra, se me dice. Pero sí, si ibas encaminado a ser comunicólogo, entonces. Pues sí, lo que pasa es que cuando yo estaba morro, yo me acuerdo que yo veía en el, en la gente que salía en la tele, o en los músicos o cantantes, pues yo creía que, que ese era un buen camino para tener una vida distinta a la que yo había tenido, específicamente, pues para tener dinero, ¿no? Porque cuando uno estaba chavito, pues no, no había tanta, pues no había, no, no, no estábamos, este, cómodamente, digamos. Entonces yo decía, a mí se me da, me dio esta onda de la música, y, o de hablar, debe de haber alguna oportunidad de ahí que luego, pues nos haga sobresalir. La verdad es que me había, me hubiera equivocado bastante si hubiera seguido estudiando comunicación, por eso agradezco mucho que la música siempre me ha jalado de algún modo y, porque si no, ahorita, ¿quién sabe qué ando ir haciendo? A lo mejor en el clima o noticias. ¡Dame, qué bueno! Oye, este, ¿qué te iba a comentar? Entonces, ¿qué haces trunco en la carrera porque te quisiste dedicar a la música por trabajos, trabajar, bueno, primero que nada, ¿en qué has trabajado antes de, bueno, en tu etapa como estudiante o después? Lo único que yo trabajé en su momento fue de, en un telemarketing, ¿no? Yo, sí, como toda la raza. ¿Cuál, en el MDI o? En MDI, güey. O teleperformance. No, en MDI yo era, pero yo creo que era la primer generación cuando todavía estaba allá en Palo Blanco, MDI, güey, y te digo, pues yo soy de San Pedro y ahí en Palo Blanco estaba. La oficina. El primer, eran los, los servicios a clientes de Telcel, güey, yo jalaba en eso. Ese fue, porque antes pues había estado ayudándole así, yo tengo un tío sacerdote y pues yo iba y limpiaba la iglesia y me pagaba y cosas así, ¿no? Pero, pero siempre fue desde bien morrito andar quiriando en cantinas o en eventitos privados ya cantando con algún fara o con grupos ya que yo hacía cuando estábamos en la, en la secundaria y la prepa. Siempre fue más la música. El único empleo que he tenido así es, es el, el MDI. MDI. ¿Sabes tocar algún instrumento? Soy muy malo pa' todo. Oye, pero si cantas y compones el teclado, ¿no? ¿Tampoco? Sí, o sea, te digo, para, para componer, de repente me apoyo en algunas líneas del piano, este, o agarro un bajo sexto y trato de, de, más o menos darme un croquis de hacia dónde quiero ir, pero, pero regularmente compongo con la pura libreta, me guío más por líneas melódicas que se me vengan a la mente. Cuando compongo con el bajo sexto o con la guitarra, la dinámica es muy distinta porque me guío más por lo que esté tocando en el momento y a mí siempre me ha gustado más desarrollar la letra. Entonces, me concentro bastante en el mensaje que voy a decir en una canción, de modo que hay ocasiones en las que en lo absoluto toco un instrumento para, para poder realizar una canción y hasta que la termino es cuando digo, ah, ok, la canté en este tono, hice esta línea, esta progresión y ya después la he visto, pero casi siempre el proceso es tener de qué voy a hablar, cómo lo voy a desarrollar. Tu estilo es más de fraseo entonces, este, porque hay gente que compone más más melódico, más así sencillito, poca letra, pero más pegajoso. No sé si cómo explicarme. Sí, no, y digo, para mí todas las fórmulas son, son buenas. Yo en ocasiones, repito, lo hago de una manera melódica pero debo de reconocer que siempre voy más, como tú dices, por el fraseo, por saber qué es lo que voy a decir porque una, una frase o una estrofa está impactando con la que sigue, que el mensaje sea continuo, que sea impactante, es lo que siempre busco para, sobre todo ahorita, en los que la tensión es sumamente dispersa, busco que desde la primer frase la gente voltee a chinga de qué se trata esta canción para que, para que se queden atrapados desde el inicio. Excelente, es muy buena idea para un compositor. te iba a preguntar, ¿qué música le gusta oír a Elías Medina? ¿Qué música oías en tu infancia y cómo fue cambiando tu música? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé oyendo los Beatles y terminó oyendo Ramón Ayala. ¿Te explico? Sí, 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 No, yo creo que siempre la música regional o norteña, o todo lo que envuelve, la música regional ha sido mi favorita, o sea, desde grupos muy clásicos como, o vaya, los que para mí eran clásicos como Invasores, Cadetes, Ramón, hasta lo que después surgió, como Intocable, Pesado, etcétera, siempre fue más mi gusto, ¿no? Pero también, no voy a negar que tengo mucha influencia de El Country, por ejemplo, y de música muy de autor, como Joaquín Sabina, es lo que más escucho en realidad, o sea, desde lo muy regional, cosas como Sabina, de otros idiomas como el inglés, es El Country, y ya mis gustos así, más escondidones, pues son un José Alfredo, un Joan Sebastián, es lo que regularmente voy escuchando yo cuando voy manejando, por ejemplo. Los cantautores de aquí de México, muy buenos, sí, sí, aparte ídolos y ejemplos para uno. Sí, un claro ejemplo, pues Álvaro Carrillo, creo que es el máster de máster, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también si te vas por corrientes, este, Álvaro Carrillo puede estar en el bolero, si te vas al ranchero, este, pues hay varios, uno de ellos lo acabo de mencionar, con José Alfredo, regresando a los boleros, pues también el Álvaro Carrillo, también puedes incluso ahí nombrar a Cantoral, hay otra corriente romántica con Manzanero, o sea, siento, México es uno de los países, con más riqueza en cuanto a lírica se refiere, hay demasiados compositores, y todos ellos han sobresalido en que realmente en América Latina siguen punteando en lo que se refiere a líneas melódicas, metáforas, ideas, analogías que manejan los grandes autores que ha tenido y tiene todavía este país, entonces en eso sí somos muy ricos, si tú te vas a cualquier otro país que me quieras mencionar, sí hay muy buenos, pero en México son demasiados, o sea, la industria musical en México da para siete, ocho países de América Latina, siendo solamente México, y eso es algo que nosotros deberíamos de aprovechar un poquito más, porque si hay demasiado talento y creo que sigue surgiendo y surgiendo. Fíjate que un tema muy concurrido que aquí hago en la bravata, por ejemplo, la música tejana, ellos a falta del idioma español son muy buenos músicos, buenos en melodía, en hacer música buena, pero no tienen el idioma y muchos hacían covers, inclusive covers de Pedro Infante, por ahí hay una canción, te la recomiendo que escuches, Steve Jordan, el del parche, acordeonista, sacaron las de Pedro Infante, de música de mariachi, y suenan diferentes, pero es la misma letra, o sea. Sí, son recursos, o sea, o incluso por ejemplo hay muchos tejanos, que tú escuchas sus canciones, y se te hacen raras, pero están muy bonitas, pero en realidad porque las compusieron, o las escribieron en español, pero pensando en inglés. Y eso es súper común con las bandas tejanas, que tú estás escuchando una canción, El Soñador de David Olivares, es un ejemplo también, pues te puedo mencionar varias, donde si tú les pones atención a la letra, te das cuenta que la está escribiendo una persona, que en realidad su lógica está en inglés, y por eso las rimas suenan raras, y dices, ¿por qué rimo así? Pero pues en realidad es porque el vato está pensando en inglés. También las de conjunto no están igual. Ándale, o sea, eso es precisamente un ejemplo de lo que hablo, y pues eso habla muy bien de ellos, porque pues si bien ya no voy a querer grabar un cover, pues ahora las escribo yo. Sí, pasa mucho eso. Un tema que también, un cover muy sonado, no sé si has oído la preta linda. Sí. Tejana con orquesta, la hacen diferente a una norteña o una ranchera. Lo que pasa es que los tejanos también, tenían esta onda de que manejaban el estilo, digamos, mexicano, pero lo podían adaptar con muchas cuestiones gringas que venían desde funk, soul y todo eso, metales bien cabrones que, que escuchabas tú orquestas, orquestas que tocaban música mexicana, a tejanada, llamémoslo así. A tejanada. Entonces, este, sí, es muy rico también ese estilo. Sí, es otro, otro rollo, otro folclor y otro, pues diferente canción, pero misma letra. Exactamente, hermano. Oye, Elias, entonces dijiste ahorita al principio que echabas farafara con tus compas, ¿armaste un grupito o fuiste con un grupo o cómo está la onda? Bueno, en realidad yo siempre caía a grupos, solamente armé un par cuando estábamos ya en la secundaria prepa, pero yo desde morro, los primeros, por ejemplo, que a mí me echaron la mano, ahí eran allá en Santa Catarina, este, el maestro Pato, el señor Mariano, traían un grupo que se llamaba Tesoro Norteño, y ahí empecé a cantar yo con ellos. Luego de ahí armé un cuadrito donde jalábamos en la cueva con Joel Velasco, acordeonista que luego anduvo con Isaías, con el viejo Paulino, este, mi compadre Joel, pues él me enseñó muchas ondas, andaba también ahí Pablo Mesquitic, son, son la raza que, pues ellos no sé, tenían 21, 23 años, y yo tenía 14, 15 años, y ahí andábamos, este, taloneándole ahí en Santa, o en eventitos, y luego pues ya en la prepa, ya sabes, la raza que quiere hacer su grupo, pero pues yo, yo la neta sí necesitaba el billete, güey, claro que sí. Y ya en la prepa, pues de repente te tocaba que, yo conseguía un evento, y la raza, no, yo me voy con mi mamá a Kalen, y yo, güey, no sé dónde, yo tengo una fiesta, y yo, no güey, pues yo tengo que jalar, y siempre los que acababan sacándome el tiro eran Joel, y toda la raza de Santa, que ya eran músicos, 100% dedicados a ellos, entonces, siempre fue buscarle yo la manera, yo siempre quise tener un grupo, armar un grupo, o sea, sí, o sea, tener un grupo, ponerle un nombre, y yo agarrar, ya fuera el bajo sexto, y cantar, o hacer segunda, pero nunca se, nunca lo logré, esa es la realidad, y luego ya cuando, me viene la oportunidad de grabar un disco, La Cosquilla, pues ya, por eso salí como Elías Medina, pero yo siempre, quise un grupo, incluso ahorita, siendo yo solista, a mi grupo lo pongo en las pantallas, lo pongo en las publicidades, les doy mucho papel, porque, pues se merecen también ese, ese reconocimiento en el escenario, y yo los digo, o sea, a pesar de que diga ahí Elías Medina, pues somos un grupo, o sea, y siéntanse, ustedes con esa confianza, y orgullo de decir, está bien, ahí dice el nombre Elías Medina, pero, tú ves a mi raza, y le gritan a cada uno de los integrantes, como si fuéramos un grupo, así es, y a veces les gritan más que a mí, cabrón, no es tío todo, tienen protagonismo, sí, no, y por amistad con madre, porque yo siempre buscaba eso, sí, que tengan su lugar, sí, exacto, sí, porque luego pasa que, ah, nada más se lo lleva el cantante, o el solista, exacto, como dices tú, el reconocimiento, el grito, el aplauso, no, y acá no, cada uno tiene su papel bien, bien fijo, ok, entonces armar un grupo para ti, en tus inicios, fue complicado, eh, se ganaba bien de la música, cuando estabas chavo, sí, yo la verdad es que nunca, por eso te digo que yo siempre veía que la música era como una forma de, de sobresalir económicamente, o de salir de como uno vivía, no, pues imagínate, este, estando morro, tenías, no sé, 14 años, si lo pusiera, a como está la lana ahorita, es como si de repente en un sábado, teniendo 13, 14 años, te traes, mil 500, dos mil pesos, esos para una semana, güey, y tú dices, pues que haces a los 13, 14 años con esa lana, eh, y obviamente, a mis 13, eran muy distintos a los tuyos, que a los 13 ahorita, porque ni siquiera habían que gastarse, güey, entonces, este, te ganabas mil 500, dos mil bolas, tú te quedabas con 200, 300 para la semana, y era un chingo, y lo demás se lo dabas a la mamá, para que ella comprara super, para que pagara un recibo, y así era la dinámica en la casa. ¿Qué opinaban tu mamá, o tu papá, qué opinaban de que te dedicas a la música, y no al estudio? No, pues ellos siempre, en el caso de mi madre, fue la que siempre dijo, pues dale, o sea, si eso es lo que te gusta, ella, como, lo he platicado, ella no me pudo, a lo mejor, dado una universidad o así, pero siempre me dio chance, de que yo intentara las cosas, güey, lo que tú quieras, lo que yo quisiera hacer, entonces, siempre fue muy, muy, este, me echaba muchas porras, en todo lo que yo andaba, intentando, no, yo, yo toda la vida, güey, he andado buscando, cómo ganarme un pesito más, te lo juro, o sea, soy el chambitas, güey, y hasta la fecha, o sea, a pesar de que ya, Diosito nos ha ayudado bastante, como que ahora ando viendo, qué invento y qué hago, con tal de, siempre soy muy inquieto en eso, eso es bueno, porque si no, este, si nada más dependieras de un solo ingreso, pues, es complicado, no, sí, no, obviamente, pero eso te lo va enseñando, güey, la vida, o sea, yo, o tú decides, o vives muy cómodo, o vives, este, a lo mejor estresadito, pero te estás, este, llevando lo que tú quieres realmente, para un futuro próximo, güey, y yo siempre he sido así, o sea, siempre he andado, es que sí, que tengo la música, el ingreso, de las canciones, y los eventos, pero oye, que vamos a poner unas hamburguesas, chingues madre, vamos a ponerlas, siempre ando viendo, qué hago, güey. ¿Cuál es tu, tu mayor ambición, como Led Medina, dejar una huella, en la composición, o cuál es tu mayor ambición, así a largo, a largo plazo? Ser querido, como, como han sido queridos, grandes, como José José, o Juan Gabriel, eh, yo siento que, en ellos, había un cariño, muy genuino, de la gente, y ya estaban más que probados, o sea, ellos no tenían, siento que la diferencia entre ellos, es que, el cariño ya lo tenían, y, y yo quiero lograr eso, o sea, de, y creo que lo estoy, y, 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 fortuna, nos ha querido mucho, y, 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 la mitad de lo que ellos lograron, yo me quedo impactado con tus redes, porque tienes un alcance muy interesante, muy fuerte, y se debe a, a que tienes un público que te quiere bastante, que, que se, que te comenta, que te comparte, y eso no es tan común, porque yo he visto otros artistas que, pues, no es el principal, este, motivante o motivador, o sea, yo no busco tener alcance, busco encontrar personas afines a lo que yo hago, y lo he ido cosechando con el tiempo, la gente que está en mi página, no llega por algo viral, o porque me encontró por una cuestión fortuita, llegan porque ellos llegan recomendados, güey, si me explico, es diferente, es el que llega a mi página, o al Instagram, o al YouTube, es porque alguien le dijo, míralo, güey, te va a gustar, y esa es la mejor publicidad que yo he tenido, o sea, yo aquí no salgo en la radio, no salgo en la tele, yo no tengo, hay artistas que, o grupos que tienen, cien mil seguidores en una página, pero es porque, dijeron en un programa, ah, mis redes sociales son Elías Medina, y alguien fue y le dio like, pero no le interesa que haya ahí, en cambio conmigo, si a lo mejor hay diez mil, esos diez mil llegaron solitos, y están ahí porque ellos quieren, y están consumiendo continuamente, y a la vez compartiendo todo lo que hago, güey, ahí sí creo que, me siento muy orgulloso de que se ha hecho una comunidad bien linda, güey, y aparte que pues yo también trato de apapacharlos todo el tiempo, ¿Has tenido algún hater ahí en el face? No, no lo creo, porque se ve luego que tienes carisma, y tienes este, con la gente, con tu gente, otro rollo, ¿no? Sí, no, y si llegara, pues, ¿qué? No pasa nada, lo corren como quiera la gente. Sí, sí, entonces no, no es algo en lo que nos estemos fijando, estamos tratando todo el tiempo de, más bien de, de que esa gente que ya nos sigue, esté entretenida, o sea, haciendo de todo. ¿Tienes demasiados, este, cosas, o sea, programas, eres presentador de un programa, eres, no sé si tienes otro tipo de, de negocio, aparte de lo que se ve en redes, ¿tienes otro tipo de negocios? No, actualmente estoy enteramente dedicado a esto de, de la musicada, ¿no? O sea, antes sí te digo, tenía hamburguesas, tenía festivales de música, hacía de todo, pero ahorita, este año, precisamente el 2023, le dije a mi esposa, oye, yo toda la vida había soñado con esto, y ahorita que se está logrando, lo quiero vivir al 100%, entonces, estoy dedicado enteramente a mi carrera, como cantante, como autor, como creador de contenido, si lo quieres ver así, y nos ha ido bastante bien, porque he tenido más oportunidad, de desarrollarme, y también, de cuando estoy en la casa, disfrutar al 100% de mi familia, entonces, creo que tomé una buena decisión, y lo más importante, es que si el día de mañana, se acabara todo esto, pues ya se hacen hamburguesas, oye, ¿te quedaban ricas o no? ¿te quedaban chidas o no? Pues sí, hace hacerlas, ¿la carne era recién hecha? Claro, compadre, el 100% de red, no chingadera, te lo digo, porque yo he visto aquí, de que un potrots, y sacan la bolsota de Sam's, y la de Costco, como ya se llama, ya congelado, no, no, a cara de de veras, y todo, pero te digo, eso es, ahorita estar, estoy realmente, como dicen, viviendo todo el sueño, aprovechándolo, porque también soy muy consciente, que puede un día la curva, ir a tender hacia abajo, y uno tiene que saberse adaptar todo el tiempo, yo creo que si algo me ha ayudado a mí en esta carrera, es que siempre me he adaptado. Eso es bueno, es una carrera de resistencia, me lo ha dicho Eliseo, de resistencia, de resistir. Ese viejo es muy sabio. Es demasiado sabio, pues todo lo que resistió, cuando se separó de Ramón, lo que sufrió, son ejemplos que nos dan los viejos. Elías, te acortarás tú de casualidad, tu primera composición. Mi primera composición, pues sí la recuerdo, porque, digo, no fue la primera, pero sí fue la más formal, la que le hizo una maquetita, y todo eso, se llama, pero no puedo, nunca la grabó nadie, tengo el recuerdo solamente, en un cassette por ahí, rondando en mi casa, y, enmarqué la hoja, donde escribí esa canción, donde tengo la letra, el tono en el que la había escrito, no recuerdo, ya viene el año, pero, yo debí, debí haber sido hace más de, veinte años, que escribí esa canción, y la tengo ahí enmarcada, ahorita, pues, está en un cajón de recuerdos, un día encontraré una pared bonita, para ponerla, porque en su momento, la tuve, en otras casas donde vivía, y me recordaba, cómo había empezado uno, la canción se llama, pero no puedo, y era, yo pretendía que fuera un, un paseo vallenato, a mí me gustan mucho los paseos, y es una canción, de un pelado celoso, que le está diciendo, a la chava, que quisiera no celarla, quisiera no enojarse, pero pues no puede, de ese trata la rola. Interesante, inspirado en, o sea, en ti. Sí, yo era el celoso, que no podía dejar de hacerlo, y se le escribí una novia, con la que, pues yo era bien tóxico, entonces, pero ahí en la rola, como que suavizaba todo, haciéndole la canción. Ok, este, ¿qué te iba a comentar, acerca de, de tu composición? ¿Te gusta más componer, bolero, o de todo, norteña? Realmente de todo, y creo que hay temporadas, ahorita, por ejemplo, estoy, haciendo mucho, llamémosle, balseada, este, pero, y hay veces que digo, ya güey, o sea, porque nunca me lo propongo, o sea, no es como que, ay, ando en temporada de balseada, sino que, así sale por naturaleza, es el fraseo, que se convierte en una tres cuartos, o balseada, como le quieran llamar, y, y luego, hace un par de años, eran puras rancheras, y, o otro tiempo, eran cumbitas, entonces, este, es muy complicado, que de repente, alguien llegue y me diga, este, vamos a, o aviéntate unas cuatro, cinco cumbias, porque, les digo, güey, me están saliendo ahorita, puras balseadas, a lo mejor son estados de ánimo, o como andes, este, de ideas, pero, pero realmente, te digo, ahorita, a mí me gusta escribir de todo, pero, estoy en una etapa, en la que estoy escribiendo, prácticamente, pura balseada, güey, órale, interesante, quién fue el primer grupo, que te echó la mano, o sea, que te agarró una canción, el primer grupo, es que, yo lo veo así, en aquel entonces, algo como bien viejo, este, había un grupo, si mal no recuerdo, genuino, que eran de, que eran de bares, pero andaban haciendo, sus primeros proyectos, entonces, casi todo fue al mismo tiempo, genuino, también estaba el grupo Saino, que, estaban haciendo una producción, que solo salía en Estados Unidos, Saino, los de Palomo, ajá, ajá, y luego, este, despuesito de eso, me graban, los de Encuentro Norteño, que estaba, que estaba Fili cantando, y me graban una canción, que se llama, Yo ya te olvidé, y ahí, es el primer CD, que sale a la venta, con una canción mía, güey, entonces, ya me habían grabado antes, pero el primero, que yo vi en una tienda, y que fui a comprar discos, era de Encuentro Norteño, el disco era el, creo que se llamaba, el Chingiriringui, y ahí venía mi rola, yo ya te olvidé, güey, y, y, bendito Dios, después de eso, después de que sale ese disco, empiezan a salir rolas, como la de LMT, con Se te acabó la tonta, que es mía, luego Torrente, con Vete, y ahí empieza la cadenita, de canciones, que me empiezan a grabar aquí, y, y, y pues ya no paro, güey, ¿a poco estudié la de Vete? Vete, sí, esa rola yo la escribí, güey, buena, bueno, eso es, eso yo me acuerdo que, que yo, siempre, yo, la voz de Carlos, puta, para mí es de las voces más bonitas que, que existen aquí en Monterrey, incluso, una vez me tocó escucharlo ahí en el rancho de Don Servando Cano, con la pura guitarra, güey, cantando canciones de José Alfredo, y de Chelo, y, yo estaba impresionado, yo tengo la, la amistad de Carlos desde hace, no sé, 20 años o más, y, cuando yo empezaba buscando las primeras oportunidades, estaba torrente, con lo de las puertas del infierno, se llamaba ese disco, y, yo escuchaba y escuchaba el disco, y yo, es que bonito canta este cabrón, y, y escribí Vete, pensando en la voz de Carlos todo el tiempo, incluso, a veces nos reíamos, porque cuando le mandé el disco, a Omerito Hernández de Cerca, él me decía, güey, estás imitando a Carlos al cantar, y yo, pues sí, güey, o sea, yo buscaba eso, y, y hasta la fecha, le sigo diciendo a Carlos, que es una gran voz, que a mí me gusta mucho su color, su estilo, incluso, cuando pasó por la situación terrible esta, que estuvo, fuera de circulación un tiempo, yo estaba escribiéndole canciones, güey, o sea, yo, yo le escribía canciones, pensando en su voz, listo, eh, exceso de confianza, novios a escondidas, que grabaron en, en el disco de regreso, cuando Carlos me habla, que sale, y me dice, oye, compadre, este, quiero rolas, tendrá, le dije, todo el tiempo te he escrito, güey, tú no sabías, pero aquí están, y me grabó tres de esas que yo, en su, encierro, no sé cómo llamarle, sí, aquí estuvo Carlos, aquí estuvo, ah, ok, hace, hace dos, tres días estuvo aquí Carlos, practicó todo el tema del encierro, bueno, cuando él estaba allá, yo pensaba en su voz, y decía, yo decía, un día va a salir este cabrón, y, y así fue, gracias a Dios, y salió, y me pidió rolas, le dije, compadre, aquí está, es más, llegué y le dije, yo no te tengo que decir nada, ahí está mi computadora, ponte a escuchar lo que tú quieras, y curiosamente agarró de esas que yo había escrito en su, en su ausencia, ok, en ese disco donde regresaron, que, que viene listo, exceso de confianza y noves escondidas, son esas rolas que me grabó Torrente, y Torrente me ha grabado, Vete, Hoy, que también fue cuando recién pasaron por eso, Qué Pena, también es mía, No me aferraré a tu amor, entre muchas como estas que te acabo de comentar, es de los grupos que, que yo las más rolas les doy, porque también me gusta un chico como canta ese vato, y es, y yo creo que es un factor que, que te guste mucho, el, el, el intérprete, el intérprete, pues así como pasaba con Pérez Botija, con José José, verdad, le gusta, le cantaba, como cantaba José José, y le escribía en base a sus vivencias, sí, existen esas combinaciones, Pepe Ilar con Fato, este, hay mucha raza que, pues no, pues aquí intocable, con Marco Pérez, y Padilla, güey, o sea, no mames, eran unas bombas, las rolas que salían con, en combinación de ellos, güey. Oye Elias, ¿tú compones a diario, o una por semana, o tres por un día, ¿tú compones tú? Ahorita, cuando puedo, güey, voy a tener tiempo, traemos, traemos un ritmo de trabajo, que nos impide, este, de repente, tener la paz de sentarte, la última vez que escribí una canción, yo creo que fue hace, dos meses, güey, fácil. O sea, ya tienes tiempo de no componer. Pero cuando me siento a componer, haz de cuenta que en una semana, me aviento, unas ocho, diez rolas, en una semana, en ratitos, de que me siento, hago la idea, y al rato le sigo, en las noches, o en las tardes, es cuando me gusta escribir a mí. Pero anteriormente, cuando, pues yo nada más vivía de esto de la composición, o no tenía que viajar tanto como ahora, fácil hacía una diaria, una canción diaria, o desarrollaba una idea. Hoy, por ejemplo, se me va más porque, o tengo que escribir un podcast, o estoy adelantando ideas de un libro que estoy escribiendo, o escribo una campaña de promoción para mi siguiente álbum, o sencillo. Entonces, todo el tiempo estoy, o escribo para los Frisbees, que es un proyecto infantil que tengo. Entonces, ya cada vez es el menor el tiempo para escribir algo para mí, o incluso para alguien más, güey. Que eso de repente me da mucha pena con la raza, güey. Porque ellos pueden pensar que uno le está pegando al mamón, por no darles una canción, pero les digo, neta, no tengo, güey. Y si tú me pides una canción, te voy a dar una de hace cuatro años, y a lo mejor no te va a gustar, porque la temática o la estructura, pero realmente, este, no me da tiempo de sentarme a escribir. Y me apena mucho. Y a veces la gente lo entiende, a veces no, porque realmente no tengo rolas, o sea, yo, algunas canciones que he sacado últimamente, las he adaptado de otras que ya tenía en su momento, o escribo una, y digo, en chinga, vamos a montarla. Es como estoy trabajando ahorita el día. Tengo un tío que compone canciones, se llama Marco Antonio Montemayor, y compuso una para Pesado, en los noventas. No sé si la has llegado a oír, se llama, Qué lindo es esto. Claro, y conozco a tu tío, este, por pláticas de Pepito, y de todos ellos. Bueno, otra vez contigo, se la pasó a Pesado, todavía no la grababan, y también se la dio el poder. Y también la grabó el poder. Y la grababan al mismo tiempo. Sí. Y pues eso no está bien, pues, entre el grupo, porque, oye, pues ambos la sacaron para el disco, y pues, qué onda, ¿verdad? Sí. Ante la exclusividad. Exacto. ¿Te ha pasado a ti algo similar? No, me pasó, por ejemplo, que muchas veces yo llegaba, o sea, nunca me pasó que, que me grabaran al mismo tiempo, o que yo hubiera ofrecido la misma canción, pero sí me llegó a pasar, güey, que le quitaran, por ejemplo, una rola a Leandro, para dársela a la leyenda. Órale, de esa manera. que otra que me pasó fue que yo le di una canción a la leyenda, y una a Pesado, y al final, Pesado grabó lo que él le había dado a la leyenda, y viceversa, ¿no? Al revés. Pero ahí fue un error mío de, que no le, digamos que no, no, no le atiné a cuál era para el otro, ¿no? Qué canción era para cada uno. Esos son los ejemplos que, que me han tocado, pero realmente, así que yo le haya dado, y que haya pasado eso, no. ¿Se vive bien de las regalías en tus inicios? Cuando estaba, por ejemplo, la de Vete, Torrente, ¿sí ganabas bien de regalías, o fue hasta después de que llegaron más temas? No, realmente no, no te puedo decir que se vive bien, porque es una, es una cuestión variable. Sí, a mí me fue bien con las canciones, porque por fortuna me grabaron mucho y muy seguido, pero para que me fuera bien, era precisamente por eso. Tenía muchas grabaciones al mismo tiempo, muchos de ellos eran sencillos, que aunque fueran de manera, digamos, local, pues te generaban un pesito, ¿no? Pero tenías que tener, este, pues un buen número de canciones en el mercado. A mí, cuando yo empiezo este rollo de la composición, la neta, ya estaba muy castigado el ingreso, el pago, pero, pues a mí siempre me gustó este trote, y, y me enseñé ahí de que, ah, pues si tengo un sencillo en Estados Unidos, y uno en México, pues me va a dejar tanto más o menos, y empezabas medio a promediar, ¿no? Pero sí, no es en realidad lo que yo pensaba, de morrito, que decía, no hombre, con esto ya, ya viví bien. Solucioné mi vida, no, no es así, por eso le tienes que estar taloneando, ¿no? Constantemente, yo con las canciones todavía cantaba en bares y cosas por el estilo. Como Pedro Reina, que compuso mi tesoro de, de los bravos del norte, relámpagos, una canción, puedes vivir bien, en una época donde se vendían los discos. Sí. Tú viviste ya la época de la pilatería, baja venta de discos. A mí todavía me tocó lo ultimito, que te podían dar de repente un buen adelanto de regalías, por el promedio de discos que vendía el artista que te grababa, ¿no? Ándale. Entonces decían, ah, te grabó Bronco, pues Bronco más o menos por, por disco vende tanto y, y tú les diste dos rolas o una te puede tocar tanto por disco, te puedo adelantar tanto y si es sencillo, pues a lo mejor te adelanto tantito más, pues vengase, güey, agarrabas el cheque, ¿no? Y corrías. Y corrías. Pero, este, ya a mí me tocó una época muy castigada y luego a mí me tocó, te digo, la onda de piratería, piratería baja venta de discos, que lo único que te pagaba chido era la radio. O sea, cuando la canción sonaba en la radio, sobre todo en Estados Unidos, uno decía, me va a ir bien, me va a ir bien con ese sencillo. Pero luego me tocó también la parte esta donde las disqueras o los grupos le dejaban de apostar la inversión a la radio para ahora ponérsela a las redes sociales y ahí se cuenta que esos los compositores de plano, güey. Entonces, ahí fue donde yo dije, está otra vez cambiando el modelo de negocio para la composición. Oye, pero ahorita en estos momentos, yo que me dedico también a redes como tú, este, puedo yo cantarla ahorita, se hacía a cappella y me va a llegar el reclamo de copyright y por composición, ya no necesariamente porque es una, o sea, con la pura composición se va como regalía mecánica a las editoras. Sí, sí, o sea, está protegido. El problema no es, no es tanto, o más bien es cómo se distribuye el ingreso, porque el copyright que te, que te limita, digamos, cuando estás interpretando una canción, diste el ejemplo de Laurita Garza. Sí. Te dicen que es por el autor, se va a la editora, pero también el porcentaje que se gana por ese, por ese play que te pueden dar es sumamente simbólico. O sea, es, no se compara en lo absoluto a que si la hubieran tocado a alguien en la radio. O sea, el internet para el compositor paga muy poco, güey. O sea, cuando hicieron Spotify, a lo mejor dijeron, en la madre también le tengo que pagar al compositor, porque siempre en estos tiempos va por, va, va antes el intérprete, güey, el dueño del máster, por ejemplo, y el intérprete y luego el autor. Y dices, estoy sumamente desprotegido, güey. Y, y eso fue una de las cosas por las que yo también empecé a apostarle más, como dices tú, a hacer mis videos, a hacer mis canciones, a manejarme yo en ese aspecto. Uh-huh. Porque vi que el compositor, o sea, iba a ser muy difícil. Obviamente, güey, si eres, no sé, cualquiera de los monstruos que son de aquí, Padilla, Osvaldo Villarreal, pues, güey, en una semana, una rola la reproducen dos millones de veces, pues, güey, les va a caer un pesito chido, tal vez. Sí. Pero en mi caso, no, o sea, no comparas una rola que a lo mejor se puede reproducir 30, 40 mil veces, con una que tiene 3 millones. Uh-huh. Y ahí, y ellos aparte traen 20. Entonces, ellos siguen ganando bien, tal, a lo mejor, pero uno como todavía nuevo, pues, le batalla más, güey. Eso es una realidad, eso está difícil. Ok. ¿Cuándo fue cuando ya, cuando ya tú, este, te dijiste, ay, ya soy reconocido como compositor? ¿Cuándo te grabó qué grupo? ¿Qué canción? ¿Cuál fue la que te dio así como que ese empujón, ese piquito de que hayas tú de acá? No, yo siempre digo que la que más me ha ayudado a mí es el Mil Amores de Pesado. O sea, esa canción me abrió puertas como autor, como cantante, como todo, güey. Y hasta la fecha, todavía, raza, ah, no mames, que tú escribiste el Mil Amores. Este, esa yo creo que fue la que, la que me, ya me dio, digamos, un, status, status, nombre, no sé cómo llamarlo, o al menos un, un, una posición de que, ah, este güey es compositor. ¿Sí me explico? Y, y obviamente, pues, en mucho se debe a la magnífica interpretación de Pesado, güey, que lo hicieron maravilloso y, y que yo les agradezco porque, sí, me, hay un antes y después en mi carrera por esa rola. ¿Cómo, llega, te me está con Pesado, ¿cómo lo llegaste a conocer? Empieza por Pepito Elizondo, este, Israel Gutiérrez, de la leyenda, el bajista de segunda voz, eh, me dice, compadre, vamos a una fiesta de Pepito, sirve que lo conoces, y le ofreces rolas, güey, a mí la leyenda ya me había grabado, entonces, pues, ya lo conocí, Pepito, hicimos luego, luego buena química, me siguió invitando ahí a las pachangas, eh, y hasta que un día me dice, a ver, mándame rolas, güey, ya le llegó un día con un disco, eh, y eso fue ahí como que, abriéndome paso, ¿no? No me grabaron a la primera, eh, pero yo ya, yo ya tenía, esta comunicación, del verlos y saludarlos, y cotorrear con Luis Mario, con Toño, con Julio, con Beto, que incluso las primeras veces que a mí me tocaba ya ir al estudio con ellos, pues, Julio y Luis Mario eran los de, eh, güey, relájate, o sea, tranquilo, porque sí me imponía a mí mucho ver a Beto y a Pepe, que te dijeran, a ver, y qué tono, y cántale, y esto, ay, cabrón, todo culiado, güey, las figurotas que son, sí, no, 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 entonces, este, Julio y Luis Mario, al principio, si eran bien a toda madre de, compa, relájate, o sea, va a salir chido, y la rola está buena, y no sé qué, entonces siempre fue muy buena la relación con ellos, porque me trataron muy bien desde un inicio, o sea, obviamente, papilla me, me acercó con Pepito, y, pues, ya, ya de ahí hicimos bonita amistad, que hasta la fecha, o sea, con Pepe yo sigo platicando, el sábado pasado, tocamos juntos en San Antonio, y me invitó al camión, echamos una cheve, estuvimos platicando, o sea, siempre estamos acordando una serie de cosas. Siempre hay buena amistad con ellos. sí, sí. Oye, la canción de Mil Amores, ¿está compuesta en ese ritmo? Sí. ¿Ah, El Mil Amores, este, como te decía hace rato, a mí me gusta mucho la música de Joan Sebastián. Claro. Entonces, si uno analiza el Mil Amores, es una línea muy, muy parecido, o influenciado por los quiebres de Joan, o los que hacía el señor Joan, incluso Pepe Garza, cuando lo conocí, en Los Ángeles, me dijo, güey, yo pensé que la rola de Mil Amores era Joan Sebastián. O sea, ese vato luego, luego identificó que... También compone Pepe Garza. Sí, exacto, lo que yo buscaba. Ok. Y, pero yo la, yo la pretendía como un son, como un son de mariachi, este, que luego se puede aplicar a un son de tambor, pero en ese, pero cuando la mando así, es cuando pesado dice, ay, güey, una especie de hi-fi que en ese entonces estaba de moda, y el guapanguito, por así llamarlo. Pero siempre fue esa, la intención de la rola que fuera en ese tiempo y estilo. Ok. Eso fue en el año dos mil... Debe ser diez. 2010. 2010, 2011, güey. Ok. Ya tiene rato la rola. No, yo estaba en la, en la, en la prepa o facultad, creo. Sí, güey, ya, 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 ya tiene rato. Ok, perfecto. Entonces, el dueto con costumbre fue antes, me imagino de, de ese, de pesado. Sí, güey. Costumbre hizo de repente un aniversario de, de aniversario, y, y fíjate que yo, lo, yo ese, ese de costumbre lo, lo vi en la piratería ahí en el mercadito. Y aquí está Elías Medina, con la que era Dios. Y yo no entendía quién era Elías Medina. Inclusive hasta compré el disco y, y dije, oye, Elías Medina, quién es, quién es, y ya, el compositor. Fíjate, tú estás dando el ejemplo, preciso de lo que yo siempre le agradecí a Edgar, porque yo siempre me llevé bien con ellos, con Paquito, con él, con, con Paré Lalo. Pero en ese entonces, pues, yo prácticamente era más que desconocido, güey, o sea, era conocido para un, pero nada, o sea, me conocían dos, tres del medio y se acabó. Y cuando hacen esta, obviamente Edgar sabía que yo cantaba, y Edgar ya había escuchado que ya traía yo un sencillo en Estados Unidos, ya debía haber medio grabado y así, pero cuando me dice, compadre, vamos a grabar el aniversario once de costumbre, y queremos ver si tú cantas, quiera Dios con nosotros. Neta, güey, le decía, sí, güey, queremos que tú seas. Estaba Emilio Navaira en Paz Descanse, estaba Dinora, Palomo, Salomón Robles, güey, y yo. Y Elías Medina. Y mucha gente era aquí, y luego aparte el track empieza, nuestro amigo, Elías Medina, tipitri, y yo, todo el, o sea, mucha gente, y quién chingados es Elías Medina, entonces, es fecha que yo le digo a Edgar, tú fuiste gran parte de que la gente me empezara a conocer, güey, o sea, el grupo costumbre, y eso es, no sé por qué lo hizo, esto, pero lo que haya sido, yo siempre se lo voy a agradecer, güey, porque, pues yo, no había un por qué, me explico, o le gustaba como cantaba, o yo le caía bien, o lo que sea, pero todo fue en positivo, porque yo, pues puedes entender que este Emilio, Salomón, Dinora, Palomo, figuras, con trayectoria, reconocidos, consagrados, y yo, güey, entonces, para mí estar ahí dentro, es algo que nunca se me va a olvidar, güey, y yo sé que, o sea, yo, yo espero que la vida me dé la oportunidad en determinado momento, devolver esa flor, güey, con creces, porque ellos fueron de los primeros que hicieron algo para que me, yo me pudiera dar a conocer, porque, Quiera Dios, tú la compusiste, sí, compadre, es una canción que yo escribí, un temazo, gracias, mano, cómo surge esa canción, Quiera Dios, es tal cual, una vivencia, yo, traía una novia que, que trabajaba en, en una empresa muy grande aquí de Monterrey, ya éramos veinteañeros, no, o sea, no éramos unos niños, y, ella empezaba a viajar, no, y la clásica que, los primeros viajes, este, te estás hablando todo el día, y ya llegué, ya me voy a comer, ya llegué a dormir, ya me voy a acostar, ya me levanté, ya me voy a bañar, ya me voy a ir al trabajo, y llegaba a Monterrey, después de determinado tiempo, y pues, todo era felicidad, y luego se volvió a ir, ¿no? Pero con el tiempo, los, las llamadas fueron bajando, los mensajes, también, este, iban siendo menos, y luego de repente ya no contestaba, o, ¿sabes qué? Es que me voy a ir a cenar con unos compañeros, hasta que, de plano, la comunicación era una vez al día, si acaso, y me di cuenta que ya estaba, ella con alguien más, en, en, en su, en su viaje, o en su trabajo, que viajaba con ella, y por eso es, este, dijiste volverías, y que a la distancia me engañabas, mientras yo te esperaba, y es tal cual, o sea, y yo, y, y esa frase sí, la con la que cierro la canción, yo después cuando supe del vato con el que ella ahora andaba, digamos así, le dije, wey, te la va a aplicar, y un día, le dije, y un día le vas a chillar a ese vato, y ojalá que te acuerdes de mi hija de tu pinza, cuando le estés, cuando estés llorando por él, y así fue, o sea, la canción es, es, es muy sentida, porque es muy real, y yo creo que, lo que te estoy, lo que te acabo de platicar, le ha de pasar a muchas parejas, que al principio todo es, ya llegué, ya me voy, y luego, la rutina, o un tercero, o una tercera, hacen que se distancien, y pasa eso, inevitablemente. Quiera Dios, y cómo llega a costumbre, aparte de costumbre, tenía otro vocalista, el acordonista zurdo, ¿cómo se llama este? Pepe, sí, Pepe que, Pepe Zamora, Zamora, Zamorales, bueno, todavía estaba Pepe, cuando grabaron, que era Dios, sí, de hecho, yo creía que, que le iba a cantar Pepe, fue pensada para Pepe, más o menos, es que en realidad, esa canción, fíjate, la canción, quiera Dios, para empezar, no era quiera Dios, era ojalá, ojalá, que, traduciéndolo al español, ojalá es Dios quiera, entonces, cuando, llega a costumbre, esa canción, que te soy muy honesto, en estos momentos, no recuerdo, cómo es que yo llegué, con costumbre, pero la cosa es que, cuando a mí me dicen, costumbre agarró que era Dios, se me hizo súper raro, porque para empezar, yo escribía ojalá, en un estilo, y cadencia, pensando en el Chaka, güey, Sergio Vega, en paz descansa, bien acá, dijiste, volvería, y yo, yo pensaba eso, ¿no? Super fan yo del Chaka, del Chaka, y este, pues, la agarra costumbre, güey, y voy al estudio, y dije, bueno, pero pues, estos datos son unos perros, y pues, a mí ni por aquí me pasaba, que, que se iban a, a separar, o que, ya iban a dividir las canciones, entonces, llego al estudio, y me muestran la música, de entrada me gustó un chingo la música, claro que sí, este, pero luego me dice Edgar, yo la voy a cantar, ah cabrón, pero pues, tú eres la segunda, no, ya la voy a cantar yo, y pues, ni modo que le diga, no, no, déjame la llevo, sí, güey, entonces, oye, pero catapultó a Edgar, como cantante esa canción, eso es lo que yo, te digo, o sea, son cosas mágicas, güey, entonces, ahí Edgar me dice, yo la quiero, yo la voy a cantar, que diga ojalá güey, porque ahorita anda sonando una canción de pesado, que se llama ojalá güey, ojalá, y van a decir que es la misma, güey, y yo, pues, ojalá, es una expresión, este, no sé, te mentiría, si, el término preciso, de donde venga, pero le dije, pero sé que significa Dios quiera, entonces, para que rime, pues vamos a decir quiera Dios, y yo la neta lo dije así, como un recurso muy inmediato, en la madre, apúntamela güey, pues quiera Dios, que el destino te cobre, y le dije, bueno, y ahí si vamos a meter, ojalá, porque nada más es un puente, güey, y él va, órale pues, y la grabó, y de repente un día güey en el carro, y vámonos con costumbre, en la radio, papá, papá, dije, ah no mames, es un sencillo, este, esa fue la historia de, de la canción de quiera Dios, güey, quiera Dios, un temazo, yo creo que de los que más representa costumbre también, aparte de los que ya tenían, está muy bueno, y la siguen tocando, y la sigue cubriendo la gente, y la siguen, la siguen poniendo en la radio güey, de repente en los bailes, en los lugares que, aquí hacen eventos, siempre la tocan, y eso es algo que, que yo siento bien chido, porque, si de algo puedo presumir yo, es que tal vez, soy de los pocos compositores de mi época, llamémosle así, que tienen canciones que han prevalecido, más de 10 años güey, actualmente las canciones duran 3 meses, a lo mucho 1, 2, 3 años, y ya no las vuelven a tocar, o desaparecen del gusto güey, bastante, la música se ha vuelto muy desechable, por así decirlo el término, que es igual como tú dices, 3 meses y te olvidan, tal cual, o sea, yo, por eso de eso me siento muy orgulloso, y cuando me preguntan por qué, les digo, pues es porque son reales las rolas güey, o sea, el mil amores, no hay un vato que no la quiera cantar un día, presumiendo algo, o estando alegre, y no hay alguien al que no nos hayan puesto el cuerno, y que no quieras cantarle con despecho, de la pareja güey, y siento que nos, fue una generación muy específica, unos 20 añeros, que ahorita somos cuarentones güey, y que la seguimos recordando, entonces, en esa época había otras rolas, con otros grupos, que eran mucho más madrazo, a lo mejor que quiera Dios, y mucha más, este, tocada en radio y en tele, pero no llegaron acá güey, y eso, y eso es, de eso sí me siento muy muy orgulloso, para esta época de compositor, con mil amores, que era Dios, todavía te dedicabas a, a ser cantautor, o sea, él es medina, eventos, este, bailes, ahí yo trabajaba, en bares güey, o sea, yo trabajaba en antros, de aquí de Monterrey, este, a veces, como trovador, a veces como cantantillo, así de bandas, de las que están amenizando, en, en los bares, este, y curiosamente, nunca norteño güey, o sea, sí, o sea, ahí nunca traje un cuadro norteño güey, pero qué curioso, porque ahorita, ahorita tocas norteñas, y están pegando muy bien, y de los que me dijo, en ese entonces, fue, Carlitos Torrente güey, yo, yo me acuerdo que un día, estábamos así, en el pasillo del domo, el que da hacia el escenario, hasta el redondelo, sí, no me acuerdo quién estábamos viendo, y yo le dije a Carlos, es que yo ya quiero cantar esto, o sea, yo ya no quiero andar en los bares, cantando sin bandera güey, o, esto es lo mío Carlos, y me dijo, pues aviéntate, que te valga madre güey, este, ármate un cuadro, vete a grabar, y la chingada, dijo, yo te ayudo güey, este, vemos con quién te acomodamos, que te llevo ahí con Don Servando, a ver qué hacen, lamentablemente, creo que después y todo eso, fue lo que pasó con Carlos, sí, pero, este, me sembró la cosquilla güey, y ahí voy, empecé a buscar un cuadro, y me ayudaba Frankie, me ayudaba el Rorro, y ahí andábamos, este, sacando rolas, grabándolas, y fue así como empecé, digamos ya, o sea, yo nunca tuve, antes de hacerme profesional, como cantante regional mexicano, una temporadita antes, yo, yo estaba cantando, en bares como trovador güey, digamos, o como cantante de pop, llamémosle así, popero, este, pero no, nada norteño güey, yo había dejado los norteños, desde los, qué te gusta, 20 años güey, y ya en ese entonces, andaban los 27, 26, yo recuerdo vagamente, en 2000, que 2015, 2014, el Ed Medina, tenía videos en YouTube, como acústicos, acústicos, son plug, de guitarra, y tocabas la de Quiera Dios, también, porque tú le compusiste, y tenías más temas, ¿verdad? tipo acústico, de hecho, eso precedió, a un disco, que le pusimos así, el acústico güey, estaba bien raro, porque, yo, empezaba, yo estaba en cerca, en ese entonces, yo pertenecía a Cerca Music, y, me acuerdo, que habíamos sacado, un disco, que se llamaba, Norteñas Románticas, y le metieron, a la radio, tele, y ese rollo, ¿no? video, que telerritmo, y esas cosas, y no pasó nada güey, entonces, eso fue, cuando yo empecé, con esos videitos, de YouTube, y de Facebook, yo empecé, a ver cierta reacción, con el público, y me acuerdo, que les dije, pues déjenme grabo, este disco, y le vamos a poner así, el acústico, jaló mucho más, que todo lo que habíamos producido, en grande, y con gran promoción, y ahí fue, las primeras cosas, que yo empecé a decir, es por acá, o es por las redes, o sea, no, ya va a cambiar, todo este rollo, más que nada, por el lado orgánico, ¿no crees? Sí, esos acústicos, fueron muy orgánicos, sí, tal cual, y luego hicimos un showcito, del acústico, y se llenó, hicimos otro, y se llenaba, en lugares cada vez más grandes, con esas rolas güey, no con las que estaban, en la radio, nadie pelaba la de la radio, querían escuchar, las del YouTube, las del YouTube, excelente, bueno, entonces, este, cómo llega, bueno, pues creo que eso fue, un poquito después, lo del zagar, ¿no? Eso sí, empezó, sí, lo que pasa es que yo tengo, digamos, un, un lapso, donde desaparecí, güey, de, sí, mucho de lo público, pero en realidad, era porque, no levantaba tanto ruido, o sea, yo tenía, mi comunidad, en redes sociales, que no crecía, a grandes números, pero que yo seguía alimentando, o sea, yo seguía subiendo videos, yo seguía poniendo canciones, en Spotify, yo seguía produciendo, todo el tiempo, más no había, algo que explotara, güey, entonces, digamos que, del acústico ese, que platicamos, en el 2016, güey, no pasó nada, hasta el 2020, güey, o sea, con la pandemia, no pasó nada, así, en, en, en gran, viralidad, en gran escala, porque yo hacía mis eventos, aquí en Monterrey, y me iba bien, o me contrataban, en San Luis Potosí, o en Saltillo, y metía, mi racita, ¿no? Y ellos me consumían, mis canciones, y me contrataban, de vez en cuando, por evento privado, entonces, en esos cuatro años, digamos que yo era un, no mames, güey, yo les decía, es más, subí un reel, hace poquito, en el 2019, yo estaba cantando, en la huazanga, de aquí, de la carretera nacional, me pagaban, tres mil pesos, güey, y estoy cantando, quiero que seas feliz, que es una rola, de las que más me pide, la, el público, y la estoy cantando ahí, y la están cantando, tres, cuatro chavas, bien emocionadas, güey, y luego, quiebro el video, y regreso al pabellón, este año, que lo pusimos a madres, y estoy cantando, quiero que seas feliz, y están, esas cuatro morras, en primera fila, cante y cante, güey, o sea, en cuatro años, a mí me cambió, bien cabrón ese pedo, pero era, ese público bien fiel, era poquito, pero era súper fiel, güey, y sigue siendo bien fiel, ahorita se me exponenció, bien cabrón, y todo fue, a raíz de que fui con el Zagar, güey, ahora sí, ahí sí fue ese pedo, el Zagar también es orgánico, cien por ciento, o sea, improvisado, por así decirlo, ese fenómeno que ustedes tuvieron en Zagar, ¿verdad? Sí, porque se despertó luego, luego una, pues digamos, auténtica camaradería, güey, con el Tito, con Zagar, con Mike Salazar, con toda la raza de la comedia, güey, ahorita con el Brincos, que, pues yo era el que andaba ahí en medio de todos, y más porque me supe acoplar, a cuando hay que hacer lucir al comediante, ¿sabes? Claro, claro. Nunca, nunca me tembló en que yo pudiera salir ridiculizado, llamémoslo de una manera, porque para empezar nunca me sentí así, yo me estaba divirtiendo, güey, y me puse dos, tres pedas que se hicieron memorables. Oye, yo, yo, yo vi todo el programa que duró un chorro, yo lo vi como un petito, que se puso a poner pedo, poco, poquito, poco, Sí, güey, acabamos bien mal, digo, fueron varias, unas con, con, nada más nosotros, en otras también estaba Leandro, Leandro, este, pero sí se hizo todo un movimiento que acababa siendo, acabamos haciendo giras, güey, los cuatro, llenamos la arena hace dos años, o sea, sí, bueno, el año pasado creo que fue, entonces, a mí me cambió la vida, güey, o sea, repito, yo estaba feliz, a mí no me faltaba nada, pero, pero obviamente, yo tenía un alcance muy corto, güey, y cuando voy con Sagar, todo se magnificó, o sea, de ahí has de cuenta que es, conciertos grandes, visa de trabajo, pero Estados Unidos, este, ahorita estoy haciendo, el domo care, güey, llenamos el pabellón, vamos al cantoral en México, hemos hecho cosas que yo, la neta, yo no me imaginaba, güey, yo no soñaba, porque yo estaba viviendo el momento, y yo decía, a mí me toca, ir a la huazanga, güey, o, y luego hacer un evento especial, en algún antrito del barrio antiguo, meter mis 200, 300 personas, y me voy bien feliz, y regresamos a ver cuándo, pero, pues Diosito, volteó y dijo, órale, güey, te vas de terco, échale, y es algo que, yo le agradezco mucho al Sagar, güey, que esa ventana, me hizo que yo, hoy esté, aquí, por ejemplo, simplemente, güey. Pues yo te admiro, desde siempre, o sea, desde que era Dios, con costumbre, que te conocí por primera vez, y siempre me ha gustado, cómo cantas, muchas gracias, tienes muy bonita voz, y con Sagar, yo lo veía con mi mamá, por ejemplo, y me decía, oye, canta muy bonito el chavo, él, él con quien está, o qué, no mamá, es un cantautor, canta muy bonito, tiene muy bonita voz, y cantabas las de los cadetes, y las cosas de la peda, ¿no? Y fíjate, bien curioso, porque yo toda la vida, anhelé, que la gente reconociera, mi canto, más allá de, cantas con madre, o sea, que reconocieran, de que, ah, este güey, canta, y, y siempre era, este güey es compositor, este güey es compositor, este güey es compositor, y yo tenía que decir, no, pero también canto, güey, este, pero luego, llegó un momento en el que yo dije, no güey, yo soy un compositor, o sea, esa es mi esencia, eso es lo que yo soy, y dejé de decir también canto, entonces soy compositor, soy compositor, sagar, y esa ventana, hace que la gente diga, es un cantante, cuando ya lo dejé de buscar, es cuando la gente lo empezó a, o me empezó a catalogar, o etiquetar como tal, y hasta la fecha, o cantautor ya, sí, o cantautor, exacto, pero descubrí que las etiquetas, uno es el que las pone, güey, en realidad, tú, tú eres el que define, qué es lo que quieres o no para ti, hoy te puedo decir, súper feliz, que cuando lo dejé de buscar, güey, vino ese, ese boom que yo, anhelé en algún tiempo, y que, y que ahorita, pues hace que pasen noches, como la de hoy, que he dormido una hora, güey, es en serio, no has dormido, sí, güey, no has dormido, la hora y cachito del vuelo, fue lo que dormí, que loco, ahorita, ¿de dónde vienes? Anoche trabajamos en Ciudad Juárez, pero, pues es un, está bien raro, porque, pues, agarramos el primer vuelo, para llegar a Juárez, que salía a las 5 y 50 de la mañana, y para regresarnos a Monterrey, agarramos el primer vuelo, que salió a las 6 de la mañana, entonces, digamos que en 24 horas, he dormido como 4 horas, en la bonos. Muy, muy complicado, oye Elías, ¿qué crees que se, que se, que se venda más, en, 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 en la, ¿el amor o el desamor? No, definitivamente el desamor, una canción de dolor, la pones 100 veces, güey, la canción de amor, se la pones dos veces a la morrita, se la mandas, este, para que la escuchen en la mañana, la dedicas una vez, pero luego continúas con lo que estés haciendo, una canción de dolor, cuando estás despechado, cuando te hicieron algo, vas en el carro, y la pones, y la pones, y la pones, y vas pensando, ¿qué me hiciste hija de tu chingada madre? O lo mismo cuando, y si va un trago de por medio, pues está peor, porque ponla, y ponla, y ponla, y nos encanta, y es una cuestión humana, nos gusta, echarle sal a la herida, por decirlo de una manera coloquial, así es, ¿has compuesto corridos? Sí, pero, la verdad es que han sido por encargo, o sea, he compuesto para personas, para personajes, para caballos incluso, pero todos han sido nada más para, para este, para encargos, si hay algo parecido, o similar a algún corrido, en el mercado, fue algo que grabó Los Rojos, que se llama, La Primera Vez, este, que es tal cual, una historia corrido, y, pero es lo único, todo lo demás, ha sido cuestiones particulares. Ok, actualmente que comentas, que compones una vez al mes, o una semana completa, pero a cada mes, te iba a preguntar, ¿te falta algún cantante, que quieres componerle algo, específicamente? Quiero, quiero que me grabes una canción, en este grupo, banda o cantante. Yo sueño, que me grabe Chuli Zarraga, se me hace una voz muy bonita, en la banda, Chuli Zarraga, o sea, es una voz, no sé, güey, tiene todos, todos los elementos, para decir, que es una buena y bonita voz, entonces, me encantaría, hoy, hoy siento que, estamos en una etapa, en la que, hay que saber aprovechar, los medios digitales, y, y creo que, Chuy lo hace muy bien, entonces, me encantaría, no sé, tener ahí una oportunidad, de, de, de mandarle una rolita al señor, porque si es un gran, gran cantante, güey. ¿Qué opinas de las modas? Ahorita está suena muy fuerte, pues, lo que es el grupo, Frontera, Peso Pluma, los duetos, que hacen Frontera, con los, bélicos, ¿qué opinas de todo eso? Pues, es parte de lo que ahorita, la industria manda, ¿no? Decía hace poquito, que, yo respeto mucho, todos los movimientos, todas las tendencias, no, no sigo, a muchos, eh, los, los conozco, porque los tengo que conocer, porque es parte de mi trabajo, pero, creo que es una necesidad del mercado, eh, si existe un peso pluma, es porque existe un público, muy afín a él, como, no lo pondrían a la misma canasta, que a Grupo Frontera, por ejemplo, que creo que va dirigido, a otro, eh, segmento del mercado, pero, eh, pues, creo que son eso, modas, güey, eh, yo más bien, creo que estamos en una época de modas y resistencia, de modas, porque sabemos que, ciertos grupos, van a tener cierta vigencia, debido a que están, eh, dentro del, del canasto de las modas, así es, pero hay otros, que les toca resistir, para que, el día de mañana, cuando acabe todo eso, continúen, güey, yo lo veo así, o sea, lo decía hace poquito, un artista nuevo, puede ser como un teléfono, güey, sí, que mañana, eh, sale, y todo el mundo hace fila para comprarlo, y todo el mundo se toma la selfie, cuando tiene el teléfono, pero al cabo de un año, o menos de un año, sale otro teléfono, que ahora trae una camarita mejor, y titanio, y dice la raza, ay, güey, ya no está tan chido, voy a comprarme el nuevo, y desean al nuevo, y otra vez hacen fila, y otra vez compran, y otra vez la selfie, y eso es, lo que pasa mucho con los artistas ahora, güey, será que es la cultura del consumismo, exactamente, y, y qué pasa con los otros grupos, que están resistiendo, puede pasar el tiempo, esos son los libros, les digo yo, güey, tocable es un ejemplo, la portada se puede romper, las hojas se ponen amarillas, sí, pero ahí siguen, ahí siguen un estante, libro chingado, sí, o alguien te lo recomendó, y lo vas a apreciar, eso es lo que pasa ahorita mucho, estamos en una época, en la que, muchas cosas se, se usan, y se tiran, y es muy triste, porque, en el caso de los, productos musicales, pues va de por medio, un ser humano, güey, y por eso se andan volviendo locos, muchos, güey, que son súper famosos un año, güey, y al siguiente año, ya no están teniendo el éxito que tenían, y se vuelven locos, güey, porque, pues dicen, a ver, espérate, güey, el año pasado, llené un estadio, y ahora nadie me tira un pedo, pero es porque, el público, que llenó ese estadio, es un público que está acostumbrado a, ya lo vi, ya, se chingó, ya lo palomé, ahorita, ahorita, mucho, mucho público dice, ya lo palomé, güey, oye, va a venir fulanito, no, ya fui el año pasado, y no, güey, cuando, y por ejemplo, la raza dice, es diciembre de intocable, papá, aquí en Monterrey, ¿sabes? eso es un pinche libro, güey, la raza dice, y luego te encuentras con él, no mames, siempre tocan las mismas, me vale madre, es diciembre, y voy a ir a ver intocable, güey, así es, esos son los grupos que están resistiendo, porque las modas, o sea, intocable, puedes ir, ¿cuándo has visto intocable? Anunciado en el estadio de béisbol, güey, no, pues no, yo no recuerdo, güey, y cuántos de los nuevos no has visto, estadio de béisbol, la mayoría, la mayoría, güey, sí, pero intocable tiene 20 años en la arena Monterrey, dos fechas, sí, y nosotros tenemos aquí, el primer fin, es intocable, claro, eso es una carrera, güey, y eso es resistir, a base de qué, de un valor, esa es una, y ojo, no hablo de que los cantantes nuevos, o los grupos nuevos, no, no digan cosas con, con buena letra, eso me vale madre, que la letra y el estilo, hablo del valor, de lo que le deja a la gente, güey, qué propuesta real y humana le estás dando, güey. Ahorita lo que yo estoy observando, cuando te está Martín Elizondo, de los Tigrillos, hace, hace un año, más o menos, vino aquí, igual a la bravata, y estábamos, estábamos hablando del tema de frontera, apenas llevaba el no se va, y creo que dos canciones más, e iban a venir a Monterrey en estas fechas, y yo, yo con Martín platicábamos, no, pues es una moda, al rato, al rato, ya no van a seguir, y se han mantenido, pienso yo, a que están colaborando todos, con el reggaetón, con bélicos, y se han mantenido, en base a los duetos, están sobreviviendo con ese vuelo, y otro dueto, y ahora con, a lo mejor con Shakira, o con, sobreviviendo, se han mantenido, este, pero, quién sabe, a lo mejor, en un año, ya no es lo que busca la gente, pero, la cumbia norteña, se hizo, ahora, internacional, gracias a, a este grupo del valle, y, a lo que te quiero, a lo que quiero llegar, es que hay unión, hay una unión, cosa que aquí en el norteño, ya no se ha visto, hay pilares, el palomazo, un ejemplo, hay pilares como, pesado, intocables, pero, todos independientes, ya no hay una unidad de bailes, que, vamos a armar un baile como antes, con Sebando Cano, o, Apodaca, ya no hay esa unidad, que había antes, y el norteño, pues, están todos separados, y no ha surgido una nueva ola, Monterrey se ha llenado de puros farrafaras, puros grupos covers, son contados, a lo mejor, los que quieren pegarle, a lo inédito, ¿tú qué piensas acerca de esto, de que no hay una unidad, aquí en Nuevo León? No, es que no, no lo debemos juzgar desde ese lado, güey, yo creo que lo están viendo todo el mundo desde el lado equivocado, eso de que no hay unidad, ¿tú cómo sabes, güey? O sea, no, es, es prácticamente muy difícil que pueda existir un dueto o un baile entre los grupos favoritos de la gente de Monterrey, porque, pues, esto para empezar es un negocio, güey, entonces, mal haría, a lo mejor, si citamos a, no sé, intocable y pesado, vamos a juntarnos, güey, ¿pa qué? Si a mí me va con madre en dos, y no es porque haya envidia, y no es porque haya, no haya unión, ¿qué necesidad? O sea, el público va a ir bien feliz, ahorita hablábamos del primer fin de semana, diciembre, ya sabemos que, el primer fin de semana es el teletón, e intocable, y el diezmo, en la iglesia, o sea, esas son las tres cosas que pasan aquí en Monterrey, cada año, y pesado igual, tú sabes que en febrero, ya el amor, lo voy a celebrar con pesado, que a lo mejor dijeran, oye, pasar una fecha súper especial, en el estadio de los rayados, pesado, sería un sueño para nosotros como público, sí, pero ellos tendrían que decir, oye, pues, por el, por el aniversario, 500 de Monterrey, no sé, güey, o sea, pero realmente no existe una necesidad, ojo, ese es el primer punto, sí, segundo, cuestiones, como lo del palomazo, los señores ya están más allá del bien y el mal, güey, los que participan en el palomazo, y es una gira, incluso hasta Don Lalo la puso en peligro de extinción, güey, peligro de extinción, entonces, ellos, ellos están disfrutando, güey, ya no tienen intereses detrás de que compañías de representación o disqueras que dicen, no, güey, este, yo no voy a permitir que mi artista vaya abajo del tuyo, entonces, se chingó el baile, o el mío tiene que cobrar más, y el empresario dice, no, güey, o sea, es imposible que yo contrate estos dos, entonces, mejor los tengo que aventar distinto, toda la industria, al menos en la música norteña, que nos corresponde aquí en el área noreste de Nuevo León, ya está muy posicionada, güey, ya está topada, yo lo que diría es, ¿quieren unión? La unión no va a estar en el intocable, pesado, los invasores, o sea, no, tú dijiste, hay muchos farafara, únanse, güey, hagan el movimiento que en su momento hicieron los invasores, Carlos y José, o en su momento, hagan la oleada que fue en su momento intocable, pesado, que las épocas son distintas, muy tupedo, intocable y pesado, marcaron una época, ¿no? Sí. Ellos tenían respaldo de unas disqueras, que los hicieron grandes, representantes que los llevaron al éxito, ¿qué tienen los farafaras de ahora? Las redes sociales, güey, hagan una unión, compongan canciones, güey, suban videos, el farafara tal, con el farafara tal, eso sí sería una unión, porque ahí existe voluntad, y está el campo, licito, para que hagan lo que ellos quieran, intocable, pesado, Leandro, los invasores, cardenales, todo mundo tiene compromisos externos con representantes, con disqueras, con lo que sea, que hacen muy difícil que se puedan crear esos duetos o bailes que todos soñamos, güey, es como jugar al FIFA y comprarte a un güey de los tigres palos rayados porque te gusta, o viceversa, eso no va a pasar en la vida real, güey, entonces, yo les recomiendo mejor que en lugar de soñar con uniones, se unan realmente los que se pueden unir, vamos a unirnos todos los farafaras de Monterrey, y crear el movimiento, el movimiento norte, güey, le vamos a poner, y el farafara, fulanit, el farafara uno, con el farafara tres, van a componer una canción, y la van a subir, y ellos mismos se van a hacer su unión de, digamos, como una oficina de representación, y vamos a ser los pinches farafaras del país, güey, llegamos a un movimiento para que así como andan los bélicos, anden los farafaras, güey, ¿por qué no se les ocurre, güey? Debería. Porque hay voluntad, y hay la oportunidad, eso es lo que deberíamos de proponer, en lugar de cuestionar, güey, eso es lo que yo creo. Como que ya no deja de ser algo que exige más de ti, componer una canción, ya es arriesgarte. Sí, o mira, hablando otra vez de su ejemplo, de la unión de los faras, pues, en covers, güey, pero hacer un movimiento juntos, güey, ¿por qué no dicen tres faras? A ver, güey, vamos a rentar un local, este sábado, y nos vamos a juntar 10 farafaras, y les vamos a poner farafara fest, y vendemos a 50 pesos el boleto, y ellos hacen su movimiento, güey, como lo han hecho los rockeros, los raperos, y en su momento los norteños, cuando había voluntad y oportunidad. Ahorita no hay oportunidad, ahorita no tienen, ellos no tienen a lo mejor la última palabra para decidir, güey. Así es. Y eso es lo que nos pasa. Algo, un ejemplo de unión que logró, ¿te acuerdas de Pesado de la Cantina? Sí, claro, o sea. Esa unión que se vio de que grabando datos con, con los viejones. Pero eso es un proyecto. Y es bonito. Que te aseguro que en su momento, a lo mejor ellos quisieron invitar a alguien que no pudo por cuestiones de disqueras, o representación, o bla, 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 güey. Creo que estuvo pendiente Ramón Ayala por temas de disquera. Pues no se logró, ¿verdad? Ahí está. Entonces, son las cuestiones del negocio que a veces no, no conocemos, no queremos ver. Sí. Pero, con lo que tuvieron, hicieron un fenómeno, güey, de ventas, que hasta la fecha es imprescindible en sus shows que, que esté una parte de la cantina, un segmento del show tiene que ser la cantina, güey. Ok. Y eso es lo que ellos han sabido aprovechar con eso. ¿Cuántos temas lleva compuesto Elías Medina? ¿Tienes un inventario? Pues, actualmente no lo tengo así como que muy al día, pero debo de tener más de 800 canciones escritas, y unas 150 a 200 grabaciones que me han grabado. Que te han grabado, pero las demás están en el inventario. Exactamente. Son un montón. O sea, digamos que me han grabado como la cuarta parte de las que tengo, sí. Y las demás, las que ellos acomodaron, están guardadas para ti o para... Siento que... Hay algunas que valen mucho la pena darle su arregladita, porque algunas tú puedes decir, la línea melódica está bonita, pero la letra le falta. Es cuestión también de, pues, que existe una madurez distinta, que sabes cómo abordar más a lo mejor algunos temas. Pero sí que me encantaría o grabarlas yo o que alguien más me diera la oportunidad de mostrarlas así a su gente. ¿Y cuántos grupos te han grabado? Yo estoy contento. Ay, güey, eso sí no, güey. Pero es que luego pasa, por ejemplo, ahorita con la del pendejo. Ah, sí, sí, sí. Que de repente nomás me dicen, ay, hay 13 intérpretes del pendejo y no conozco más que a tres, güey. Ajá. Entonces, más ahorita con la cuestión del Spotify y todo eso. Pero sí no, no sé cuántos me han grabado, pero pues sí más de 20, 30, güey. Sí. ¿Y puedes mencionar algunos que te han grabado de aquí de norteños o de banda? No sé cuántos. Pues me ha grabado, pues, Pesado, La Leyenda, Tigrillos, Cardenales, Bronco, El Plan, Los Rojos, Los Tercos, Los Rieleros del Norte, El Chapo de Sinaloa, ay, güey, pues, Costumbre, eh, Los Invasores de Nuevo León, es que son los que me acuerdan. Oye, pero casi, Los traileros, fíjate, los traileros, los viejones, ajá, este. Son bastantitos, como quiera, o sea, muchos reconocidos ya a nivel. Los humildes, sí, o sea, la vida me ha dado esa dicha de, de, de que me han grabado grupos que yo admiré y sigo respetando y admirando bastante, pero que en su momento yo decía, puta, yo quisiera un día ver en vivo a Pesado y luego los vi en vivo como público y luego ahorita hasta son mis compadres. Tus compas. Eso es, eso es bien chingón, güey. Ok, y te gustaría tener así como tipo Intocable y Pesado que tienen sus meses específicos, igual, el Ed Medina, no sé, el mes de marzo, o mes, no sé. Eso sería con madre, güey, sería un sueño y me encantaría trabajar en eso porque, porque yo, te decía hace rato, me, me, me gustaría tener ese reconocimiento como alguien muy querido y viceversa con el público. Entonces, estaría genial poder decir que tenemos un mes así como ellos, güey. Vamos a luchar por eso. Ojalá y sí. Así es. ¿Crees que Monterrey es un público difícil? No, creo que Monterrey es un público que sabe, hablando específicamente de lo que nosotros hacemos, que es la música norteña. Entonces, es un público conocedor que exige y, 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 y por eso mucha gente lo respeta y por eso también mucha no le entra. Ok. Fíjate que en mi caso, Laura Bata, batallé para que Monterrey se me volteara a ver, me veían más de Estados Unidos o del sur, que es la gente que siempre me apoyó a la barabata. Hasta hace poquito, ah, el chavo es de Monterrey, ah, es de Monterrey, ah, con ganas, pero yo creo que se, se dan cuenta los de Monterrey cuando ya empiezas a hacer ruido. Sí, claro. No es inmediato de que, ay, ya, ya. Entonces, el público de Monterrey es como que un público que, que te ve cuando ya estás pegando, cuando ya estás fuerte. Sí, es, es, es que, es todo un proceso. Para que este podcast pegara, tuviste que grabar 20, antes o más, no sé, o sea, por decir un número, ¿no? Pero, es lo mismo cuando alguien dice, en mi caso, no mames, este güey de la pandemia empezó a, a jalar chido. Sí, empecé, digamos, a, a ser un poco más reconocido, pero pues tengo 10 años. Picando. Picando piedra, güey. Y apenas ahorita estás levantando la cabeza. O sea, entonces, ese, es un proceso, y todo lo bueno, cuesta, güey. Entonces, eh, hoy estás tú posicionado como un, como un podcast importante en la ciudad, pero tuviste que picar piedra bastante para que voltearan a verte. Ok. Y eso es una cosa que va a seguir sucediendo en todos los ámbitos. Ok, Elias, tienes ahorita shows en vivo como cantante, tienes un programa de entrevistas que estoy, es el que yo he visto de tuyo. ¿Qué más tienes aparte de todo esto? ¿Tienes un podcast individual? Sí, mira, bueno, es que. ¿Qué tanto tienes? ¿Qué tanto tienes ahí guardado? Hablando de, del canal de YouTube, por ejemplo. tienes de todo ahí todo. Nosotros hacemos el programa semanal, que es una chéve con, donde, por ejemplo, esta semana estuvo, si no me equivoco, el comediante Cosos Cañón. Uh, su padre en paz descanse. Platicándonos precisamente de, de ahora que don Ricardo lamentablemente falleció. Sí. Y entonces me eché una chéve platicando de eso, que eso es lo bonito del programa, que abordas temas en 20, 25 minutos. Y tengo otro, otro programa que se llama La Nueva Bohemia, donde personajes ha ido Tony Hernández del Gran Silencio, ha estado también ahí Franco Escamilla, donde abordo todo con cinco preguntas que llevan a cinco historias, que son cinco canciones. Entonces, esa es la nueva bohemia. Bien elaborado, ¿no crees? Sí, pues busco, busco, es lo que te decía, si tú todo el tiempo buscas darle a la gente algo con valor, en consecuencia viene algo bueno, güey. Tengo también un podcast que se llama Contando Canciones, que hablo yo de las historias detrás de mis rolas, y otro que se llama Para Lucía, que son anécdotas que yo le doy a mi hija. Esos son los programas. Son un chorro. Sí, y aparte, tengo un proyecto infantil que se llama Los Frisbees. Sí. Ese canal, lo buscan así, Los Frisbees, tiene canciones animadas con caricaturas, y aparte también ya estamos teniendo programas con las botargas ahí, haciendo aventuritas. Entonces, sí, andamos haciendo todo un poco. Oye, Elias, ¿Trabajas demasiado o tienes bien administrado el tiempo de trabajo? Híjole, me encantaría decirte que me administro bien el tiempo, pero no, es que hago muchas cosas, pero hago muchas cosas porque me gusta mucho hacerlas, güey. O sea, no me cuesta trabajo estar ahorita contigo y saliendo de aquí a tener llamadas para, oye, mañana a qué hora sale el episodio de Los Frisbees, sale a las 12, ok, mándame todos los preventivos, y lo bueno aquí es, una, que quiero administrar mi tiempo, y segunda, que mi familia entiende que, pues, lo que hago es divertido y es para ellos, güey, entonces nunca hay como, como que un reclamo o algo, o algo que diga yo, chingado, no lo voy a hacer para que no se moleste. Yo me la, me la paso realmente todo el tiempo trabajando. Incluso, me pasa mucho, güey, con, por ejemplo, amigos, fíjate, si brincos, dieras, güey, que últimamente me llevo mucho con este, o X, güey, Pepito, vamos a echarnos las cheves, ya estoy bien cansado, güey, amor, mira. No, no mames. ¿Y luego con quién, güey? Sí, y luego, no, güey, amor, mira. Y, pero porque ellos, o sea, les digo, güey, todo el pinche día estoy haciendo pendejadas, güey, o sea, viendo que para los canales, que los programas, y luego el fin de semana donde vas a tocar, y los contratos hablando con el güey de las fechas, porque yo no tengo un representante, güey. ¿Sabes independiente? Yo soy independiente, entonces yo estoy viendo todo el pedo. ¿Y ya te pagaron? Nunca he tenido, güey. ¿No ocupas de un representante? Pues sí. A ver si ocupa uno. Pero es que realmente nunca he tenido esa suerte, güey, o sea. ¿De uno bueno? No tanto que uno bueno. ¿De confianza? Que uno que atienda. Espero seguir trabajando y aumentar un poquito más el nivel de reconocimiento para que un representante venga y yo pueda ser su prioridad. ¿Me explico? Porque en estos momentos no he encontrado esa fortuna de alguien que diga, a ver, güey, yo creo que podemos hacer esto para bien de tu carrera. Y pues ahorita te digo, yo manejo todo, güey, desde las giras, las fechas, todos los compromisos comerciales, porque yo también tengo patrocinadores, todo, todo lo manejo yo. Todo lo. Hay personas que se encargan de dar la cara por mí, pero que al final yo soy el que está atrás. Y el programa que manejas en YouTube, ¿tienes gente que te ayuda? ¿Un camarógrafo? Sí, claro. O sea, tengo... Un equipo. Tengo un equipo que me produce, tengo un equipo que... Yo, digamos, que soy el creativo y les digo, por ejemplo, acabo de sacar un disco que se llama, un álbum que se llama Botes y Boleros. Ah, está bueno. Entonces, la campaña creativa fue vamos a iniciar haciendo unos videos en una banqueta, güey. Eso nos va a llevar a que la gente empiece a gustarle. Después de gustar va a crear una expectativa y para cuando crea la expectativa les vas a poner el producto. Pero eso yo ya lo pensé, güey. Y de ahí es ejecutarlo, llevarlo a cabo, programarlo, editarlo, subirlo. Y luego graba ahora el musical, graba los videos. Todo el tiempo estoy haciendo eso, que es lo que muchas veces la gente no ve. Que detrás de algo tan simple como un video en una banqueta, güey, hay una cosa detrás, güey. Hay un creativo. Sí, exacto. Y eso es lo que buscamos. Ok, eso es clave. Digamos que YouTube y Facebook sobreviven solas. No ocupas inyectarle nada. No. Si te refieres a como pauta... De monetización. O sea, de pagar los sueldos todo solito. Sí, digamos que eso va circulando todo el tiempo. Es algo que... En la música de repente es medio complicado que puedas tener grandes ingresos como un podcast o cosas así porque lamentablemente continuamente existen warnings o simplemente digamos que te limitan un poco el alcance debido a a que muchas veces dicen ¿para qué me meto en pedos de copyright? O yo, por ejemplo, que tengo chile dulce y manteca en mi página en el canal, güey. Entonces, algunos contenidos ni siquiera cobran o monetizan llamémosle así y otros sí entonces el mismo canal como que no tiene el mismo impacto. Y, por ejemplo, yo que crecí viendo Zagar antes de hacer un podcast de La Brabata yo pensé que era negocio bueno, sí es negocio por Zagar, ¿va? Pero yo pensé que era negocio que te pagara Facebook y YouTube por el programa de música en vivo. Ahorita es bien complicado porque si yo hago un live se va a repartir todo lo que se toque de covers en todas las ganancias. O sea, si yo gano un peso se va a dividir por siete o por ocho canciones que tocaban en el en vivo. Para que veas lo que siente un compositor, güey. No ganas nada. No ganas nada. Sí, exacto. Pero... Pero se gana por patrocinios o por otro tipo de cosas. Sí, es buscarle, te digo, ver la manera en la que puedas estar desarrollando primero que nada tu contenido que a la postre te debe de llevar a un ingreso, güey. Si lo haces de la manera correcta. Eso sí. Excelente. Oye, Elías, me agradó mucho tu entrevista. Yo quedé asombrado por tu personalidad. ¿Algo que se me ha pasado platicar o quieres platicar aquí en La Brabata? No, pues nada. Nada más agradecerte que me hayas dado aquí la oportunidad de cotorrear con tu público. Ojalá que se den ahí la vuelta por las canciones de un servidor ahí en el Spotify que continuamente tenemos lanzamientos y que ojalá les haya resultado interesante esta plática, compadre. Oye, Elías, ya para finalizar, dame un top 5 de temas de Elías Medina que tienen que oír la gente. No tan famosos que tienen que oír. Un top 5 de tu propia música. Pero ¿cantas por mí o de mis intérpretes? Es igual. Si quieres por ti o por tus intérpretes. No es igual. Bueno, me voy a ver bien. Voy a decirles de mí. A ver, échalas. Les recomiendo que escuchen Un pedacito del mundo. Así se llama. Que escuchen también otra canción que se llama Mi último te amo. Ahí van dos. Escuchen Feliz Cumpleaños que es un dueto con Don Elicio Robles un servidor. Escuchen Deja una balada que se llama Deja y por último Yo no soy de rancho un dueto que tengo con los viejones de Linares. Excelente. Para que la gente la escuche y conozca más de tu música. Que así sea, compadre. Elías, gracias por haber venido a La Brabata y ahí quedó la entrevista. Un gustazo, bonito. Ahí quedó. Excelente. Gracias, carnal. Ahí quedó.